por defecto, no, este es el de la cámara, este, vale, micrófono, aceptar, vale, ahora si, ahora si, hola que tal Adrián, como estamos, bienvenido al directo, eres el primero en llegar, voy a crearme, hola que tal, como estamos, general, voy a crearme un nuevo mundo, ayer lo estuve probando, vale, y me va bien, es un poco raro, porque es diferente al otro, pero, nos vamos a ir acostumbrando, a ver, hola de nuevo, carita sonriente, vale, entonces, eh, supervivencia, vamos a ponerlo en normal, vale, porque estoy en Betrug, y, más bien para ir probando, vale, vamos a dejarlo así, tal cual, directo, pollito, me vas a dar comida, o, o, eres muy pequeño para, medio corazón, medio corazón, cierto, sabíais que, ahora el like, tiene una animación muy chula, si lo pulsáis, vais a ver la maravilla que ha hecho Youtube, increíble, muchas gracias Youtube, por fin haces algo, interesante, ahora te toca en el de suscripción, vale, lo dejo en el aire, me voy a ahogar aquí, en medio de, aquí, tic-tac, 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 v, oh, que ha pasado, que ha ocurrido, pero como puede ser que me ya, como se hace lo del zoom, aquí no, no existe lo del zoom, bueno, pues nada, me acerco a la, al attacker, bueno, la de bichos que hay por ahí, eh, vaya a sobrevivir, no tengo ni idea, pero, yo voy a intentarlo, ah, vale, al Roblox, como quieras, claro, de hecho, espérate, ahora te digo, eh, Aaron y yo, hemos, eh, bueno, yo le dije, de crear un team, si quieres entrar, Pigman, bueno, que alto está la música, por favor, espérate, Dios, que alta está, no, 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 que bueno, no, no, perfecto, bueno, lo que viene detrás, chaval hay tantos que lo han hecho, estoy acostumbrada ya, a ver, oye esto, eh, 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 que me están atacando, que me está atacando una vaca, que haces encima de la vaca, me ha atacado una vaca, increíble, espectacular, que es esto, que es esto, esto es agua sucia, mira, pero que porquería es esta, se han hecho pipi y los zumos, los zumos no, los zombies, los zombies han meado zumo, esto así, así, los zombies han meado zumo, mira esto, el agua está sucia, que asco, por favor, tenemos, tenemos bastante carbón, y, y voy a ir consiguiendo experiencia, que flipas, eh, mira, mira, mira todo el carbón que hay por aquí, mira todo el carbóncito, bueno, bueno, espectacular, no se puede, no se puede, Diego, el que no se puede, ah, vale, estáis hablando entre vosotros, muy bien, así me gusta, interacción, interacción en el chat, eso me gusta, vale, entonces, eh, ta, 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 vale, esto fuera, vale, talo esto, bueno, talo no, quito esto, con el pico, oa, el carbón este me va a venir de faula, porque, para cuando tengamos carne y tal, pues, por lo menos, vamos, porque antorchas, de momento, tenemos, vale, no se puede, Diego, que puedes quemar comida, ah, vale, ya, vale, 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 ya te he entendido, voy a morir, dios, vale, me voy, ay, dios, vale, 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 espérate, 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 que se me ha liado un poco, se me lió opaco, vale, ahí está, ahí está, me ha liado un poco, uy, uy, casi me explota el creeper, chaval, uy, 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 que viene otro, que hay otro por ahí, hay otro por ahí, hay otro, hay otro por ahí, gracias por explotar, menos mal, ay, 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 que se me ha liado todo, se me ha liado todo, engancha mucho, el que, ah, a que sí, a que mola un montón, pigman, ya te lo he dicho, por qué te crees que lo juego, por qué te crees que lo jugaba, tanto, ese mapa, porque engancha, porque engancha, porque engancha, y me lo veis jugar a mí y dirás, oye, ay, yo también, pues, vale, espérate, espérate, primero, voy a recuperarme, ay, Dios mío, que se me ha liado, se me lió, chaval, vale, menos mal que, vale, espérate, ahí está, ahí está, cuidaos que viene, ay, 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 que tengo el esqueleto, tengo el esqueleto por ahí, eh, cuidaos que está el esqueleto, cuidaos que los esqueletos están al lado de casa, que vienen, a ver, ah, ya lo he puesto mal, no, ala, perfecto, ya lo he puesto donde no tenía que ser, ¿sabes? Bueno, es igual, no pasa nada, vosotros me entendéis, ¿no? Vosotros capichi, ¿vale? 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 ¿no vale? No vale, ahí no va, espérate, la comida, la comida, la comida, la comida, por favor, necesitamos, necesito comer, y en la vida real también, bueno, lo que me ha hecho el creeper aquí, ¿pero qué has hecho? Espérate, madre mía, la que me ha liado aquí, chaval, este creeper, este creeper es un travieso, eh, bueno, este, si solo fuera este, madre mía, la que me ha liado aquí, por favor, ¿pero qué me has hecho? Que me destroza la zona de la naturaleza de la vida, espérate, bueno, que me estoy llenando de, de, de zumo de zombie, de zumo de pis de zombie, bueno, espérate, espérate, para quitar esto, ¿sabes? Puedes, ah, puedes, ah, puertas, ¿sabes? con madera y más materiales, ¿qué más materiales? Madera sí, pero ¿qué otros materiales para hacer puertas? Porque el único que conozco es el hierro, como aquí en Bedrock no sea diferente, eso es otra opción, eso es otra cosa mariposa. Eh, hombre, el señorito señor, este, de aquí, caballero, el señor que me da, experiencia, increíble. Ah, vale, no me interesan sus ofertas, gracias señor, muy amable. Vale, entonces, le voy a dar, otras cosas que sepáis, cómo hacerlo, ¿vale? Hacer una canción de Sofix20. Entonces, yo reacciono a ese vídeo y os doy promoción de vuestro canal. ¿Quién lo haga, claro? ¿Os apetecería? ¿Quién quiere hacerlo? Una canción, un remix, ya puede ser un rap, puede ser, eh, un poema, puede ser lo que queráis, ¿vale? Eso, eso, hay que verlo, eso hay que verlo. ¿Lo ves? ¿Que hay una cosa roja? ¿Cómo es? Hay una cosa roja, chicos. Espérate, voy a subir. ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? No puedo subir. La bruja, espérate. Ay, Dios mío. Hay una cosa, aquí, roja. Ah, perfecto. Tanto misterio para una seta. ¡Perfecto! Increíble. ¿Esto qué es? ¿Esto se puede beber? Una seta. Sí. Tanto misterio para esto. Pues me la llevo. ¡Hala! Me llevo la seta. ¿Bruja? Me llevo la setita. ¿Y esto se podrá beber o no? Mejor no toco nada. No vaya a ser que me vaya a envenenar. Venga, va. Por ella. No vamos a ser tan cagones. ¡Ole! Los caracoles. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Puedes cogerlo? Vale. Ahora cojo. Que me muero. ¡Que me muero! ¡Uf! Un corazón. Un corazón. ¡Me he quedado un corazón, chaval! Vale. Pero claro. Todo fuera. ¿Vale? ¿Por qué? ¡Shh! Espérate. Tranquilidad. Un apareco. No, no. No te enfades. Tranquilidad. Es que estoy a un corazón. Estoy a un corazón. Y lógicamente. Toca hacer lo siguiente. ¿Por qué no consigues comida? Eso es lo que voy a hacer ahora. ¿Vale? Ahora toca hacer el huerto. Así que. Vamos a ello. Eh... Pa, 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 pa. El huerto. No sé si ponerlo al lado de la casa. Cuéntame por qué. Tus motivos. Me ha tirado algo, ¿no? Buah, este no tiene puntería, ¿eh? Vale. Eh... Creo que me retiro. Retirada. Retirada. Ay, Dios mío. Uf. Que por cierto. Debajo del agua. Se ve. Diferente. ¿Lo ves? Se ve como diferente. ¡Uf! No. No me lo creo. No me lo creo. ¿Qué dices? ¿Qué? He empezado. Espérate un momento. No, este mundo no era. Acabo de caer. ¿Qué? Este mundo no era. Increíble. Me acabo de confundir del mundo de Minecraft. Era este. Ya decía yo. Hay que desmontar el chiringuito de las vallas. ¿Ves? Y ahora me falta traer otra. Mira, ahí hay otra. Perfecto. Por allí hay otra oveja. Por allí hay otra oveja. Oh, hay otra rana. Lo que pasa es que no sé cómo se domestican las ranas. También te lo digo. Ah, y explorar también, chicos. También vamos a ir a explorar, que ya toca. Hoy toca explorar un poquito. Ayer ya sabéis que en el primer capítulo siempre toca... Pues hacer lo típico, ¿no? De la casa. Que si buscar un poco de hierro para poder pillar lana y hacer la cama. Eso es el típico primer capítulo. Pero luego ya, a medida que vamos avanzando, ya se van haciendo más cositas. Vale. Avanza, por favor. Gracias. Muy amable. Vale. Vas muy lenta. ¡Corre! ¡Salta! No, no salta la rana. La rana no salta. La rana no salta. No salta la rana, ¿eh? La rana va tranquilamente. Como si no pasara nada. Como si nada, ¿vale? Tíralo al suelo el slime. Ya, pero es que si lo tiro... Es que no quiero perder a la ranita, ¿sabes? Por lo menos me está siguiendo. Ya sé que se está haciendo de noche. Así que voy a poner aquí una antorchita. No, 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 no te vayas. Ranita, ven. ¿Rana? Ten cuidado que te ahogas. ¿Qué haces ahí? Se ha metido en el agua. ¿Pero qué haces en el agua? No sé qué ha hecho. No sé dónde está la rana. No sé dónde está la rana. Ha desaparecido. Desapareció la rana, wey. Desapareció la rana. La rana hizo crack. Literalmente desapareció. ¿Dónde está la rana? ¿Y la rana? Ha desaparecido. ¡Uh! Dios, qué susto. No, no está la rana. Ha desaparecido. No le gusta el agua. Es alérgica a la rana. La rana es alérgica al agua. Ay. Se me está acabando la batería. Así no es el hashtag, chiquillo. ¡Ah! No. A ver. A ver. Por favor. ¡Multiplícate! ¡Multiplíquense! No me digas que... Ah, de otro rollo para nada. Se le han quitado las ganas. Se le han quitado las ganas.